Esta semana, la semana pasada y esta semana se han comenzado a presentar encuestas. Hoy el presidente se refirió a las encuestas y creo que se refirió a esta del Universal que se publicó el fin de semana. El Universal publicó una encuesta el fin de semana sobre cómo siente la gente. Estoy citando, esta encuesta pertenece al diario El Universal. Lo que están ustedes viendo en imágenes es El Universal. La imagen de El Universal. Esta encuesta se refiere a que Morena perdió terreno en las preferencias electorales de México. Que si hoy fueran las elecciones, dice esta encuesta, el 36.3% de los entrevistados votaría por Morena. Se cae Morena casi 10 puntos porque tiene 43.35% de votación. Lo cual parece normal, ¿no? A un año de distancia y por las broncas que hay en Morena, pues que se hayan caído. Pero ¿saben qué es dramático? Dramático, dramático. El caso del PRI y del PRD y del PAN. O sea, están prácticamente borrados del mapa. Según esta encuesta del Universal, el PRI tiene una opinión negativa por parte de los ciudadanos. El 48.9% de las personas no votarían por un presidente del PRI. Presidente para México. La mayoría de los encuestados señaló que se identifica más con candidatos independientes. Fíjense, prefieren independientes. Quien sea, ¿no? El 50.2% de preferencia para independientes. Pero de plano, el PRI dicen jamás, ¿no? Un dato que llama la atención es que a pesar de que existe una situación difícil, 52% de los entrevistados no están de acuerdo con que el gobierno pase encima de la ley para resolver las situaciones. Y 71% está de desacuerdo con que el país se encontraba mejor cuando teníamos presidentes de otros partidos. Este, esto midió el Universal y después el fin de semana sacó otra encuesta. Bueno, midieron el tema de democracia, por ejemplo. No es lo que les estaba comentando, ¿no? O sea, sí, este, hay opiniones ahí divididas, este, respecto a si queremos democracia o si queremos un gobierno más autoritario, por ejemplo, ¿no? Y la gente dice, pues, este, que sea un gobierno más autoritario, básicamente. Lo que le dijo la gente del Universal. Ahí están los datos, ¿eh? Ahí están las mediciones. Entonces, se puede leer, como siempre se lee en las encuestas, ¿no? Puede decir, ah, este, lo que se lee es que Morena está en la lona y se cayó. No, si fueran en este momento las elecciones, hay un mar de diferencia, un océano, ¿no? Un mar, un océano de diferencia entre las posibilidades electorales. Es decir, baja en las encuestas, en las preferencias, pero si en este momento, si hoy hubiera elecciones, para lo que me digan, para presidente de la República, no por candidato, por partido, Morena los barre. Los barre a todos los partidos juntos. Y si se suman todos los partidos de oposición juntos, en este momento, Morena los barre. Podrán estar de acuerdo, ¿no? Algunos, ¿cómo es posible si Morena, tal? Lo que sea. Ahí está la encuesta, ¿no? Ahí están los números. Discutible, sin duda. Pero lo quería comentar, no quería pasarlo, porque lo habíamos dejado pendiente, 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 desde la semana pasada. Y vamos a recuperar la encuesta que hizo el Universal también para el tema económico, porque es muy interesante. Resulta que más de la mitad de la gente que opinó de esa encuesta del Universal dijo que estaba bien. Ahora, vamos a ver la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una encuesta que presentó esta semana, el lunes, para ser preciso, el diario El Financiero. Alejandro Moreno es el responsable de las encuestas en el diario El Financiero. Y es una encuesta muy interesante también, porque es el seguimiento desde diciembre de 2018, o sea, desde hace un año, el desempeño y la calificación, la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a la pregunta en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Pues es muy claro lo que ha venido pasando según esta encuesta del Financiero. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, el presidente arrancó en diciembre de 2018 con un 77% de aprobación y un 19% de desaprobación. Pero entre enero y febrero creció, importantemente, este nivel de aprobación hacia el presidente. Y fíjense qué cosa, ¿eh? ¿Qué sucedió entre enero y febrero? Vino el desabasto, el inicio de la guerra contra el Huachicol, la explosión en Tlahuelilpan, ¿se acuerdan? Y la bronca que hubo que no había gasolina por ningún lado. Bueno, en ese momento crece la popularidad del presidente y baja la desaprobación. Su mejor momento del presidente en febrero, 83% de aprobación, 14% de desaprobación. Ningún presidente había obtenido esto. Ninguno. Pero a partir de febrero y hasta el mes de abril, viene cayendo, 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 hasta quedar en 70%, 67% para 70% en abril, 67% en mayo. Y de mayo a la fecha, el presidente López Obrador se ha mantenido en un, digamos, este, en una línea de 66, 67, 68. Ahí se ha mantenido el presidente de popularidad de aprobación. Lo que sí creció fue la desaprobación, que también se estacionó en el promedio de 31. Ahora, compara el financiero, ¿cómo andaban los números, por ejemplo, de Vicente Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador en el primer año? A ver si nos regresamos a esa gráfica, la última parte, porque está muy interesante. Resulta que se parecen mucho los números del primer año de gobierno de Calderón y los de López Obrador. Son mayores por cuatro puntos los niveles de aprobación de López Obrador. Estamos hablando de su primer año, pero, por ejemplo, Peña Nieto para su primer año ya andaba en 44. O sea, ya iba de picada en su primer año, ¿eh? Este, y Calderón y López Obrador, pues se parecen mucho a sus números, ¿no? Mucho, mucho a sus números. Calderón andaba en 64, López Obrador anda en promedio del 68. ¿Cómo terminaron estos presidentes? Bueno, el peor, el que terminó con la peor calificación de todos fue Enrique Peña Nieto, ¿no? Terminó por ahí de 20%, me parece, 19%, este, mal, mal, muy mal calificado. No recuerdo cómo terminó Calderón, pero también terminó muy mal calificado en esta espiral de violencia, etcétera, en la que terminó el país. Fox terminó también mal calificado, pero repitió finalmente el PAN, que era su partido, este, repitió. Pero terminó también muy bajo, ¿no? 6, 26 o 27% por ahí terminó, si no mal recuerdo. ¿Quién sabe dónde va a terminar el presidente López Obrador, no? ¿Quién sabe? El gobierno desgasta, el gobierno es duro. Si en un año 5 tuvo el presidente difíciles, que contó, y otros podrían decir, no hombre, 5 a lo mejor son 10. Ok, imagínense en 2, en 3, en 4 años, el gobierno desgasta, es muy duro, muy difícil. Si prometer no empobrece, ¿no? Ese es el tema.